¡Ve por ella, tonto! ¿Por qué siempre yo? Ni siquiera me gusta el fútbol. ¡No veo nada! ¡No veo nada! Autodestrucción ¡Vamos, chicos! ¡Tomemos una más! ¡Bobots sonrían! ¡Bobots! ¡Chicos! ¡Tenemos una emergencia! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Eres un cerdo, Bombot! ¡Cerdo, pero inteligente, Venus! ¡Y es por eso que estamos aquí! ¡Que baje el proyector! ¡Ay! ¡Que sube el proyector! ¡Que baje el proyector! ¡Oh! ¡El Dr. Lovato ha creado! ¡Yakirro! ¡Gracias! ¡Como decía! ¡El Dr. Lovato ha creado un nuevo robot malvado! ¡Erupto! ¡Aparentemente con un solo errupto ultrasonico! ¡Puede llegar a un millón de decibeles! ¡Y destruir un millón de copas de champaña! ¡Sin champaña, claro! ¡En un instante! ¡Uy! ¿Quién le cambió la configuración de idioma? ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¿Y qué pasa si este eructo dura mucho tiempo? ¡Ehhh! ¡Todos morriremos! ¿Alguna otra pregunta? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Siento llegar tarde! ¡Mi alarma biomecánica no sonó! ¡Y entonces... ¡Luego yo...! ¿Y cómo se supone que debemos encontrarlo? Ay, mira, yo no sé.